Muy buenas tardes, arrancamos esto que es Código Banfield en el receso de lo que ha sido la fecha de fútbol, sabemos todo lo que está pasando con la fecha FIFA, los partidos que está jugando la selección nacional, pero vamos a estar haciéndote el aguante y transmitiéndote nuevas informaciones, lo que está pasando hoy por hoy en Banfield, acerca también de lo que va a pasar cuando empiece a rodar el fútbol nuevamente, cuando Banfield juegue con la gente de Defensa y Justicia en la próxima fecha. De todo eso y de mucho más de lo que está pasando con la Maratón, de cómo están los jugadores que van a tener la posibilidad de retornar al primer equipo, en el caso de Sibeli y de Prichoda, de cómo está la recuperación de ellos, hablando un poquito del fútbol, del planteamiento, si le viene bien este receso al plantel de Falcioni, y después de haber dado vuelta un partido importantísimo con la gente de San Martín y de San Juan. En los controles está el amigo Fabián, está Poli con Sofi en la producción, mi nombre es Diego León, acompañado hoy por mi hijo, por Gonzalo León, que ha venido hoy tempranito conmigo, firme, acá a hacernos el aguante. El saludo para Leo González, para toda su familia, extendido, para Oso, y también con Héctor Gesualdi, que en un ratito vamos a estar charlando acerca de las cosas que están pasando hoy por hoy en Banfield, de lo que va a pasar con el partido que viene, de los cambios que hubo con relación a la fecha. Vos sabés que el partido con Defensa y Justicia, en un principio, se iba a estar jugando el día domingo en Varela, el domingo día de la madre, después hubo algunos cambios con el tema de la fecha, más que nada teniendo en cuenta que se habla del día viernes, horario a confirmar, porque siempre parece que a último momento ya parece algo cotidiano, cambian el horario, o sea que si vos planificaste para ir a la cancha tal día, tal hora, muchas veces te lo van modificando, hasta ahora se jugaría en la cancha de Arsenal, digo hasta ahora porque capaz que mañana o pasado nos cambian de nuevo el horario o la fecha del partido. El partido con Defensa va a ser, sin duda alguna, un partido importante, más que nada para marcar la continuidad de un nuevo comienzo en el equipo de Falcioni, porque digamos que vimos lo que supo hacer Banfield con San Lorenzo por Copa Sudamericana en el primer partido, donde se le ganó y se le ganó muy bien, donde después se decayó el equipo de Falcioni, y donde se encontró posteriormente con un equipo de San Juan que venía de hacerle un partidazo a River, de jugarle igual y igual en su cancha, de hacerle un planteo formidable, y Banfield lo supo dar vuelta al partido con San Martín, que sirve en lo anímico, que debe servir seguramente para el técnico, para seguir trabajando en este receso que da la fecha FIFA, y pensar en lo que se viene por delante. Partido importantísimo, con Defensa, ¿por qué? Para ver para qué está Banfield, para ver si nos podemos meter en el pelotón de los que están en el medio, en un torneo largo, donde están los que juegan a pelear por la punta del campeonato, los que están en el término medio, y los que están realmente peleando la permanencia en la categoría. Sabemos la importancia que tiene esto de sumar puntos, y sabemos la importancia que tiene para el equipo de Falcioni, de menor a mayor, como lo dijo él en conferencia de prensa del partido pasado, y pensando para qué va a estar este Banfield de aquí en adelante. Por eso te digo que el partido con Defensa puede ser un partido bisagra, un partido para ver para qué está el club, y también un partido donde vamos a tener enfrente a Holland, un viejo conocido, un tipo que estuvo directamente relacionado, el cuerpo técnico de Matías Almeida, que después lo supieron poner en la tercera de Banfield, que quizás no le dieron el lugar, o no se sintió cómodo, o vino una propuesta mejor, como es la dirigida en primera, con su propio equipo técnico, y realmente Holland está haciendo las cosas muy bien en Defensa. Y ahí es donde se queman los argumentos de que muchas veces hay que tener un gran plantel para hacer un buen campeonato, o hay que tener muchos nombres propios, o nombres de jugadores muy conocidos, para poder hacer un equipo competitivo. Nada de esto pasó en el equipo de Defensa y Justicia, y eso tiene que ver proporcionalmente con la mano del técnico de Holland, que ha hecho hasta ahora un trabajo formidable. Por todas esas cosas que te venía comentando, va a ser un partido importante para Banfield, para ver de para qué está, para medirse con un rival importante, porque ya lo hizo con la gente de San Juan, la fecha pasada, y que ahora tiene la gran posibilidad de ver para qué está el equipo de Falcioni, si se siguen acoplando esto de mezclar la experiencia y la juventud, ¿no? Encabezado la experiencia, claro, por el Tanque Silva, por Walter Arviti, por las opciones que le puede dar en el juego también, cuando le toca entrar a Brian Sarmiento, la importancia que tiene el de recuperar a Nicolás Bertolo en un buen momento futbolístico, y claro está, ¿no? Lo que pueda pasar con Pichoda, lo que pueda pasar con Sibeli, y lo que pueda pasar con los nombres propios que tiene Banfield esperando, ¿no? Que ya están algunos jugando partidos en la reserva y esperando también tener la posibilidad de volver a primera, y en definitiva poder nutrir un poco más este plantel corto que tiene Julio César Falcioni hoy por hoy en la primera división. Hoy te decimos que el partido sería el viernes, cancha de Arsenal, 19 horas, partido confirmado, pero viste como siempre hay que tener abierta la posibilidad de que haya un cambio, ¿por qué no, no? Porque siempre parece que a último momento los cambios suelen suceder. Hasta ahora, bueno, el día de la madre, hay menos conflictos en puerta seguramente, para más de uno que se iba a ir para la cancha el día domingo, así que bueno, el día viernes, 19 horas, en la cancha de Arsenal, una cancha chiva para nosotros, una cancha que siempre se tornan partidos complicados, allá vamos a estar entonces haciéndole el aguante a Banfield, lo que va a ser un compromiso importante frente al agente de defensa y justicia. Estamos comunicados, como siempre, mediante nuestra página, que está toda la información allí, www.codigobanfield.com.ar, ahí tenés las redes sociales todas, información, fotos, videos, toda la información que vos querés saber de lo que está pasando hoy por hoy en Banfield, lo tenés allí, www.codigobanfield.com.ar, como hace 10 años, haciéndote el aguante y llevándote toda la información, minuto a minuto, de lo que pasa en Banfield. Y también todos aquellos que quieran bajar la aplicación al teléfono, un teléfono con el que vas al Store, ponés código Banfield, y te bajás la aplicación, y podés seguir la transmisión en vivo, por ejemplo, como lo podés hacer también por la página de Facebook de la radio, acá de Welcome, así que bueno, para estar informados, minuto a minuto, de lo que pasa en Banfield. Y otra de las cosas importantes que van a pasar ahora, próximamente, en los próximos días, es lo que va a pasar con la Maratón. Vos sabés que muchas veces, todos decimos, que los clubes, o en el caso, lo que nos interesa a nosotros de Banfield, de no centrarse solamente en el fútbol, que hay otras cuestiones que tienen que ver con la parte social y deportiva, que es la parte de tratar de asociar, es la parte de tratar de acercar a la familia, hacia el club, y también, por ejemplo, esta actividad que va a haber el día 13, de la Maratón en Banfield, es importante, porque es una forma de participar al socio, a la comunidad de Banfield, a la gente, en una linda jornada, para vivir un momento distinto, y por qué no, para compartir la pasión por Banfield, desde una postura diferente, como la que es una Maratón. Estamos en comunicación con Ricky Ferrer, que es de los organizadores de la Maratón. Ricky, buenas tardes. Diego León, te saluda. ¿Cómo estás? Diego, ¿cómo estás? Bien. Estábamos hablando acerca de la importancia, muchas veces, de no detenerse solamente en el fútbol, y hablar de la parte social y deportiva, y esto de la Maratón, ¿llama a invitar a la familia, a la gente, a la gente que vive por la zona? Totalmente, totalmente, sí, sí, lo que siempre se apostó desde el tema Maratón, es no solo estar en el tema fútbol, sino incluir a las demás actividades también, porque también tenemos muchas actividades donde hacen deportes, y lo que es el running siempre está, tratar de llegar a la gente también que no es socia y vea que somos un club que estamos en constante crecimiento, que buscamos acercar, que le damos beneficios para socios, como para tratar de también acercarlos a que se vayan incluyendo, formar parte también del equipo de running que tenemos desde Banfield, entonces darle mayor importancia, y que se vaya, que ya quede una, algo ya estipulado desde el club, que hay una Maratón todos los años. Y vos sabés que siempre que la gente se le invita a participar, uno ve que hay una, que se acata, esto de formar parte, ir a compartir un momento lindo, y también convengamos que no es necesario ser un atleta, no para ir a correr, es una forma recreativa también. Claro, totalmente, totalmente, hay varias, la verdad que son varias distancias, donde tenemos distancia de 10 kilómetros para los que más o menos estén un poco entrenados, después 3 kilómetros para los que quieren hacer una caminata que ya sea participativa, y un kilómetro que la idea es incorporar a los chicos, también donde tengan su remera, su medalla por finalizar, todo. ¿Cómo es la previa? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo ven la parte de la organización, la gente, la respuesta? La verdad que bien, por temas que había pasado de AFA, que nos habían suspendido la primera fecha, la verdad que la gente se adecuó bastante bien, tuvimos más, mucha más gente que se fue incorporando al ser el 13 de noviembre, como que fue bastante positivo, y también mucha gente que estamos superando expectativas de lo que teníamos año a año. Una forma también de acercarnos a la gente, también a que vea al club desde otro punto de vista, y por qué no que después termine siendo socio, ¿no? Totalmente, totalmente, la idea es que se vayan acercando, generar más socios, y también darle beneficios a los que ya son socios, un lugar donde se puedan dispersar un poco, y aprovechar un día que va a ser en familia. ¿Va a haber jugadores, va a haber invitados para el maratón? Sí, sí, estamos hablando del tema de jugadores, también estamos muy supeditados a lo que es fecha de AFA, pero los que no estén convocados seguramente estén todos ahí, además de la ronda de periodistas y demás invitados que vayan desde afuera. ¿Hay alguna posibilidad de que estas cosas que se van a acercar al socio, al club, que se puedan hacer más seguido, que pueda haber como una respuesta, digo, tiene que ver con la participación? ¿Van midiendo, dicen, bueno, con esta actividad de repente la gente ha participado bastante, se demostró conforme de que, bueno, que pueda ser una puerta de apertura más al club hacia la gente, ¿no? Sí, totalmente, siempre se están viendo actividades o demás proyectos a seguir, donde se vayan sumando tanto lo que es los vecinos, como los socios para ir metiéndose más en el club, en el día a día, en que si quieren colaborar, las puertas siempre están abiertas, y que de a poco entre todos sigamos levantando al club. ¿Cómo se hace para el que está escuchando y se quiere sumar o quiere anotarse? ¿Cómo hay que hacer? Mirá, puede anotarse en la página que es maratonbanfield.com.ar, en la sede social, campo de deportes, y donde es el local Sumitate, que es en Avenida Alcina y Cochabamba. Todas las edades, ¿no, Ricky? Todas las edades. Y hasta ahora, uno cuando ve las experiencias que se han hecho, ¿en qué cosas han notado ustedes que la gente se suma más a participar con las maratones? Digamos, esto de hacer distintos circuitos también influye mucho, ¿no? Claro, los circuitos, los circuitos también estás un poco supeditado a lo que es tránsito y demás, como para tampoco no molestar al resto de los vecinos, porque también es una mañana, digamos, la tenemos cortada, pero también incluye, este año también pusimos categorías para chicos, donde van a haber remeras para chicos, y medallas también, como para incluir ya a todos directamente, desde los que son menores hasta los más grandes. ¿Desde qué edades arrancan entonces? Desde los más chiquititos pueden ya empezar a, todos acompañados por un padre, pueden correr lo que es la participativa de un kilómetro para los chicos. Es un recorrido ahí interno prácticamente por adentro del estadio. Bueno, entonces esperemos que sea de la mejor manera, que se acerque la familia banfileña a participar, anotarse de la maratón, y también a todos, ¿no? Los vecinos, la gente que pueda participar y vivir un momento distinto de deporte, familiar, entre amigos, ¿no? ¿Por qué no? Totalmente, totalmente. Ojalá que sea así y se desarrolle de la mejor manera. Bueno, Ricky, vamos a estar hablando después, para que nos cuentes lo que fue, las impresiones, las sensaciones de lo que dejó un nuevo evento en Banfield. Dale, Baro, te agradezco mucho. Saludos para todos. Que tengas buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en comunicación con Ricky Ferrer, hablando acerca de la maratón, lo que te decíamos que va a estar pasando en pocos días, el día 13, donde se va a estar llevando adelante esta maratón, esta forma de acercar un poco el club hacia la gente, hacia los vecinos, hacia los socios. Y también, como muchas veces decimos, ¿no? Hace tanto tiempo, que el club no solamente es fútbol, que tiene muchas actividades, que hay que quizás, la asignatura, ¿no? Que siempre, o cuando se habla de las cosas pendientes que quedan, siempre tiene que ver con esto de acercar más el club a la gente, ¿no? Que no sea solamente detenernos en lo que es el fútbol, y lo que es ir el domingo, el viernes, el lunes, a la cancha, a ver el partido. Así que, bueno, para todos aquellos que se quieran notar, maratón, el 13 de noviembre, se va a estar haciendo allí en Banfield, con bastantes circuitos, opciones, ¿eh? Para, por ejemplo, como para mí, la de un kilómetro caminando, en esa, en esa vamos. Seguramente Héctor va a ser los tres kilómetros corriendo por la resistencia. Así que todos, ¿eh? Para todas las edades, para todas las personas que quieran ir, se pueden acercar y formar parte de un momento lindo, entre amigos, con banfileños, con vecinos, con conocidos y con toda la gente que se quiera sumar a formar parte de esta maratón. En un rato vamos a estar charlando un poco acerca de cómo se va a plantar el equipo con el partido con Defensa y Justicia, cómo va a ser, o cómo puede llegar a ser el partido que va a planear Falcioni. Sabemos todos que, bueno, hay que ver qué es lo que pasa con la evolución de Nicolás Bertolo, que no va a estar seguramente para este partido. Vamos a ver cuáles son las opciones, si no incluye a Brian Sarmiento desde el arranque seguramente, de cómo parará Falcioni el equipo, si se volcará nuevamente por dejar firme en su posición a los juveniles. En el caso de Sechini, uno se pone a pensar que en el partido pasado jugó un buen partido, convirtió un gol, un voto de confianza para el juvenil de Banfield, y que seguramente va a ser uno de los números puestos para el próximo partido que se va a estar jugando el día viernes allí en la cancha de Arsenal. Estamos en vivo hasta las 8, haciéndote el aguante en esto que es Código Banfield, con toda la información acerca de lo que va a pasar, del partido que vamos a jugar con la gente del Halcón, de lo que se viene por delante, también hablando un poquito de la maratón, y todo lo que va a dejar seguramente la próxima fecha del fútbol argentino, cuando Banfield nuevamente empiece a rodar el fútbol, y vuelva la alegría para todos, porque parece que el fin de semana, si no hay fútbol, falta algo, viejo. Y este fin de semana igualmente, como te decía, la importante de que el viernes va a ser el partido, es que seguramente va a haber más familias tranquilas comiendo el día domingo, y no va a haber seguramente tantos conflictos de cuántos se van a ir a la cancha. Vamos a estar en vivo hasta las 8, en esto que es Código Banfield, obviamente acá en Wellcome, con toda la información. Envíos a domicilio sin cargo, Hacé tu pedido al 4288-3964, 4288-3809, Avenida Alsina 1199, Esquina Gallo, Banfield. Distribuidora Villanueva, atendemos ferreterías y corralones, llamá al 4-240-7332, y conseguí, para la loza, ladrillos de Telgopor, también Telgopor en plancha, en todas las medidas. Distribuidora Villanueva, 4-240-7332, ferretería y pinturería, Ferguan, máquinas soldadoras, amoladoras, bombas de agua, sanitarios en general, atendido por sus dueños, Garibaldi, 1271, Lomas de Zamora, Agencia de Lotería, El Nuevo 22, Pro de Quiñelas, Loto, Quiniséis, Loto 5, Brinco, Telequinos, su agencia de la suerte en sus 10 direcciones, Banfield, Armesti 3.306, Marsella 2.225, Lomas de Zamora, Homero 2.240, Falucho 709, Lanús Este, Eva Perón, Excaguazú, 5.507, Temperley, Portugal 418, Hungría 860, Montegrande, Alem, Esquina Pueyrredón, Hawel, Edison 1691, Lavallol, Doyener 805, Agencia El Nuevo 22, su agencia de la suerte. Pasador, Criollo La Rastra, abierto todo el año, mediodía y noche, ambiente climatizado, delivery sin cargo, salones para fumadores y no fumadores, sector Juegos Infantiles, salón independiente para eventos especiales, Chef Internacional, comidas exóticas, jabalí, yacaré, ranas, chivito, diversidad en mariscos, carta con más de 200 platos, menúes infantiles, bodega de vinos especiales, estacionamiento vigilado, salón monitoreado, sistema de seguridad permanente, La Rastra, Asador Criollo, Alsina y Gallo, Bambie. A la Pujo, a la Pujo, A la Pujo, A la Pujo, Susanita, tan bonita Una nena que tu padre trajo Vino un gato y festejó a la nena que tu padre trajo Así es este amor No televisión Su pelo endulza Como su pañuelo Y a nadie le amarga un dulce Y nunca te festejó lo dulce que tu padre trajo Así es este amor No televisión No televisión Susanita, tan bonita Tan bonita Una nena que tu padre trajo Vino un gato y festejó a la nena que tu padre trajo Así es este amor No televisión No, 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 no No televisión No, no, no No televisión No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no Y pienso en si estuvieras aquí En este cuarto de hotel cerrado Poder contemplar esta postal Poder disfrutarnos Seguimos con más Código Banfield Estamos en vivo hasta las 8 Acá en Welcome Haciéndote Compañía Hablando un poco en este receso del fútbol En este receso por la fecha FIFA Los partidos de la selección nacional Que se están disputando por eliminatorias Pero firmes acá, como siempre Llevándote la información de lo que está pasando en Banfield Como hablábamos recién con Ricky Ferrell Hablando un poco sobre la maratón Que se va a estar disputando el día 13 También hablar acerca de las otras cuestiones Que son sociales y deportivas dentro del club Que son importantes Como por ejemplo que ya está la inscripción abierta Para el colegio Banfield Así que todos aquellos que se quieran inscribir En lo que es jardín primario y secundario Lo pueden hacer Acercarse a la sede social Averiguar acerca de los pasos a seguir Y seguramente mucha gente más se va a sumar A esta iniciativa que ya ha tenido el club Ya hace varios años De arrancar con el jardín de infantes De afirmar el sentimiento de pertenencia De abrir las puertas al club Y también de un colegio que está en un lugar significativo Porque está en la cancha de Banfield Es una forma también de arraigar el sentimiento de pertenencia Y por qué no de terminar de darle forma Y de crecer como club Porque la parte de la educación Tiene que ir de la mano De la diversión De los momentos de ocio De encontrarse con amigos Y de demás Que todo esto suma A que el club pueda seguir adelante Y que pueda seguir creciendo Por otra parte hablamos del partido Te decíamos con la gente de Arsenal Que se va a estar En la cancha Arsenal Perdón Que se va a estar jugando con la gente Del Halcón Y veremos si se repite el equipo Qué jugadores van a estar Y cuáles no Porque recordemos el partido pasado Falcioni lo paró a Navarro Próspero y Mateu Rodríguez y Soto Algordo Esperduti El chico Cecchini Cobo Sarmiento Silva y Arbiti De este equipo Que se jugó Con San Martín de San Juan Veremos cuáles se repiten Veremos cuáles posiciones Las mantiene el técnico Digo Por Por cómo llegan físicamente Por este tiempo extra Que han tenido para entrenar Para ver si Falcioni Puede parar el equipo Con otro esquema Teniendo en cuenta El rival Teniendo en cuenta A mi entender Defensa y Justicia Uno de los equipos Que mejor juega O que se le entiende La idea futbolística Que tiene Si en algo es claro El equipo De Holland Es en que tienen claro De qué forma quiere Que juegue su equipo Con nombres propios De jugadores En muchos casos Desconocidos Muchos que no son Jugadores de Primera de hace Muchos años Conformó un gran equipo Para llevar adelante Allí en Defensa y Justicia Así que veremos Falcioni Que es lo que hace Si mete mano A los cambios que tiene Seguramente Arbiti y Silva Son los jugadores Puestos El arranque Por qué no De Sarmiento Desde el comienzo Del partido Veremos si Cobo Puede tener su lugar Si mantiene Cobo Su lugar Teniendo en cuenta Que Luciano Gómez La fecha pasada Cuando le tocó jugar El juvenil Le cambió la cara Al equipo Por el sector Sale Cobos Entra Luciano Gómez Tiene un segundo tiempo Formidable El pibe de las inferiores Uno de los chicos Formados En el club Y seguramente Ese puede ser Uno de los temas Que tenga hoy por hoy El técnico Que la pulseada Que la experiencia De Cobo Le gane la pulseada Del Chico Gómez Con el partido Que hizo Con la gente De San Martín De San Juan Que esa es una De las opciones Seguramente Quizás Sarmiento Tiene la posibilidad De estar desde el arranque Y ver si hay alguna Otra modificación Que sorprenda O no El propio técnico Un partido flojo El que vimos De Prosper Y un partido flojo Lo que dejó Mateu Así que hay varios Atenuantes Para tener en cuenta De si puede haber O no Alguna sorpresa En de qué forma Va a formar Julio El equipo Para enfrentar A la gente De Defensa y Justicia Teniendo en cuenta Que tiene las opciones De varios juveniles Y también Por qué no Los jugadores Que están ya Ocupando su lugar En la tercera división Esperando En la reserva La oportunidad De subir Nuevamente A primera El árbitro Para el día Viernes Va a ser Nicolás La Molina Ya está Confirmado El árbitro Para el viernes Cancha de Arsenal Con la gente De Defensa y Justicia Para vivir un poco De fútbol Y para ver De qué forma Está parado El equipo De Falcioni En definitiva Para pensar De aquí En adelante Quizás Para mí Puede ser Que salga Cobo Como decíamos Hay que ver El flojo partido Que está teniendo Esperduti Si tiene la continuidad Cecchini o no Uno se queda Con el partido De Cecchini Me parece Con el gol Se queda Con algunas situaciones De dominio de balón Con algunos pases Buenos En el segundo tiempo Donde apareció Un poco más El chico de las inferiores En un primer tiempo Donde quizás Pasó un poco más Desapercibido Por lo menos Para mi gusto Pero bueno Esas son las opciones Que hoy por hoy Tiene el técnico Pensando En definitiva En lo que se viene Por delante Para las fechas próximas Y ver Como está Banfield Para lo que le queda En el fixture Recordemos que El fixture es pesado Son partidos Complicados todos Porque por un lado Tenés los que están peleando Por luchar Por el campeonato Los que están en la zona del medio Y los que están Viendo que es lo que va a pasar Con la permanencia Banfield tiene que sumar Si o si La mayor cantidad de puntos Que pueda Para pensar Después Y ver Para que está parado En este campeonato Y también Para ver que es lo que va a pasar Con el campeonato Del fútbol argentino Cómo van a ser los descensos De qué manera Cómo va a influir En los clubes Las determinaciones Que tengan que ver con AFA Pero por lo pronto Lo único que se puede hacer ahora Es tratar de sumar Un buen colchón de puntos Y esperar después A ver qué es lo que va a pasar Con las resoluciones De cómo van a ser Los campeonatos En el fútbol argentino De cómo puede influir A Banfield o no El tema de Los nuevos planteamientos Que haya desde AFA Cuando hablaban No sé Por ejemplo Los clubes que no tenían Que tener deuda Por ejemplo Lo que puede ser El mantener la categoría Y todas las incertidumbres Que deja Que yo no tengo Recuerdo Me parece De vivir Un momento De tanta incertidumbre Con relación A los manejos De la AFA Antes vos podías estar En desacuerdo Con un pensamiento único De Grondona Se discutía mucho La participación Del presidente de la AFA Durante tres décadas Desde el 79 Hasta que fue Que marchó A mejor vida Uno podía estar Disconforme o no Te podía gustar o no De cómo se manejaba La AFA Que se manejaba Seguramente Con muchos favoritismos Que había muchas cosas Que no estaban buenas De eso me parece Que estamos De acuerdo todos Ahora Que Postgrondona Es un lío bárbaro La AFA Es un lío bárbaro Que Postgrondona No queda claro Te guste o no El campeonato Antes te podía gustar o no Muchos decían No a mi no me gusta El campeonato corto Pero por ejemplo Vos sabés que había Un formato Que había Una forma de descensos Ahora no está nada claro Hasta ahora No hay nada claro En limpio De cómo se va a manejar De cómo van a ser Los campeonatos Si se van a mantener De esta manera Si los van a cambiar O no Entonces La obligación De los clubes En este caso De Banfield Tratar de hacer Lo mejor que se pueda De sumar puntos Y después ver Cómo queda parado En el campeonato En definitiva Mirando un poquito Para lo que va a ser Quizás lo más complicado Para los clubes Que es el de Mantener la categoría En primera división Estamos comunicados Con vos Siempre Con las redes sociales Con todas Podés entrar a nuestra página www.codigobanfield.com.ar Allí tenés el Twitter El Facebook Todas las redes sociales Para estar comunicados E informados De lo que pasa En el minuto a minuto En el mundo De Banfield Como por ejemplo Allí tenés Posteado Para todos aquellos Que les interese Formar parte De la maratón De Banfield El día 13 De poder acercarse A la sede social De anotarse De participar De vivir Un día En familia Distinto Con amigos De ir a correr Más allá De que sea Son un atleta De ir a divertirte Un rato Y a pasar Un lindo día En familia Gente estamos en vivo Hasta las 8 en un rato Vamos a estar tirando Lo que puede ser O lo que pensamos nosotros Que puede ser El equipo que pare Falcioni Para el día viernes Cuando empiece a rodar El fútbol Y juguemos En la cancha de Arsenal Con Defensa y Justicia Llegaste la pradera Cubierta Un polvo de estrellas En tus ojos Difícil es sentir Que al fin no lo tendrás Hay tantas mañanas Pintándote la cara Y nunca podrás volver Y nunca podrás volver Estás perdida Hasta los pies Los pies Ya sabrás que te dirán Cómo se curan las heridas Ya sabrás que te dirán Cómo se curan las heridas Difícil es sentir Que al fin no lo tendrás Que al fin no lo tendrás Hasta los pies Hasta los pies Cómo se curan las heridas Cómo se curan las heridas Cómo se curan las heridas Y pienso en si estuvieras Y en este cuarto de hotel cerrado Poder contemplar Poder contemplar esta postal Marta Marcado a fuego Y ojalá Será por siempre Yo me elevo a mi gente Me asalta un rato Para ello La luz www.codigobanfield.com.ar Estamos en vivo Hasta las 20 horas Haciéndote el aguante En lo que va a ser La previa Lo que va a ser el partido Del día viernes 19 horas Cancha de Arsenal Banfield con la gente Del Halcón Con la gente de Varela Al final El día de la madre Quedás libres No va a haber problema En ningunas familias De que la gente Va a estar en la cancha Así que todos El día viernes Allí hacer el aguante En el partido Que se va a estar jugando En la cancha de Arsenal Cancha difícil Complicada Por los antecedentes Por los recuerdos Que tenemos De los partidos Que siempre suelen ser chivos Pero con la gente de Arsenal En este caso Vamos a estar con la gente Del Halcón Vos sabés que Ahora hay una iniciativa También en el club Que te podés sumar A la comisión de fútbol Para colaborar Todo esto lo podés hacer Acercándote A la sede social Es una forma De participar Porque muchas veces Uno se queja De cosas que pasan O de las decisiones Que se toman Y una de las formas Que hay De revertir esas cosas Es de formar parte ¿No? O sea Si hay cosas Que no te gustan Que vos también Puedas opinar Y hacer algo ¿No? Para modificar No solamente Quedarte en el comentario De lo que no te gusta Sino que Si verdaderamente Pensás que hay Lo que no te gusta Y que hay ideas Que pueden llegar Y que pueden llegar A modificar algo Que se puedan implementar Y que se puedan sumar Para todo eso Ahora están Dejando esta iniciativa Desde el club Que te puede sumar A la comisión de fútbol Para colaborar Y para estar Relacionado Y metido En definitiva Un poco En lo que es La vida institucional Del club Y también ¿Por qué no? Acercar ideas nuevas ¿No? Que la gente se acerque A plasmar ¿No? Sus ideas Sus expresiones De deseo Y también ver Muchas veces Que las ideas Y la expresión De deseo Tienen muchas veces Que ver con la realidad ¿No? Que se viven En los clubes Y lo difícil Que es Mantener un club En primera división Lo difícil Que es mantener Un club abierto ¿No? A la gente Y también Buscar la participación Vos sabés que Pasan los años Pasan las comisiones Pasan los presidentes Los dirigentes Y siempre queda Una asignatura pendiente En el club Que es Lo más difícil ¿No? Que le pasa A todos los clubes Del fútbol argentino Que es el tema De reafirmar La masa societaria ¿No? De que la gente No solamente Tenga el sentimiento De pertenencia El día que Juega el partido O que la gente Tenga el sentimiento De pertenencia El día que Se hace un gol Y que se grita Sino de apoyar Muchas otras iniciativas Y también De apoyar Desde la parte Societaria ¿No? Siendo socio Pagando la cuota Y demás Y también está La otra cuestión ¿No? La que hablamos siempre ¿Qué te ofrece el club? Para que vos Estés contento Y formes parte De No sé De pagar tu cuota social Todos los meses La participación La participación que te puedan dar La participación que pueda Tener tu familia Y bueno Por ejemplo Pasan cosas como esta No sé La maratón Que se hace El día 13 Que intenta acercar A la familia De Banfield También esto Que se está haciendo De la comisión De fútbol Para colaborar un poco Y también acercar Tus ideas Y también ¿No? Me parece que Una de las ideas Más acertadas Que tuvo Banfield En los últimos años Posterior también A esta gestión Que fue La creación Del colegio Banfield Quizás eso fue El puntapié Para darle un salto De calidad Al club ¿No? Para darle un salto De calidad Y apoyar esto ¿No? De que el club No solamente es fútbol Que hay muchas otras cosas Y que bueno Que también el sentimiento De pertenencia Lo pueden formar Con nuestros pibes Con nuestros hijos Con sobrinos Amigos Que puedan tener También su formación Y por qué no tener El privilegio Digo ¿No? El privilegio De ir a estudiar A un lugar Que todos lo vemos Como un lugar Único E incomparable ¿No? Como es La cancha Para cada uno De los banfileños Día entonces Viernes Vamos a estar allí Seguramente Para analizar el partido Para ver lo que pasa Para esperar En definitiva De ver lo que va a pasar Con el equipo de Falcioni Y ver si va a haber Cambios o no Si va a haber modificaciones De lo que fue El partido Que vimos con la gente De San Martín De San Juan Me parece que uno Cuando se queda Con el planteamiento Que hizo Julio Nos quedamos Con el equipo De Falcioni Que dio vuelta Un resultado Después de mucho tiempo Hacía muchísimo tiempo Que Banfield No daba vuelta Un resultado Adverso Cuando era un resultado Negativo El partido de San Martín Me parece que marcó También un quiebre En lo que puede ser La actitud de los jugadores En lo que puede ser La parte anímica Del plantel Porque vos fijate Que en otro momento Arrancás el partido A los 10 minutos Perdiendo con dos goles De desventaja Que la gente La gente que te viene De visita a tu casa Te hace dos goles Rapidísimo El segundo gol De San Martín De San Juan Fue lapidario Entraron tocando Tocaron Por todos lados Como quisieron Hicieron el segundo gol Y parecía que iba a ser Realmente una noche Una tarde noche triste En el Lencho Cosa que no fue Porque el equipo Supo dar vuelta El resultado Esperemos que Este sea el punto De partida Para encontrarnos Con otro equipo De Falcioni Otro equipo Post Metas Que había Porque tengamos en cuenta Que Con la llegada De Falcioni Cuando Vino Para arrancar Para continuar Con este campeonato Hablábamos todos De las posibilidades Internacionales Que había en Banfield O sea Nuevamente jugar Una copa argentina Nuevamente Banfield En el plano internacional Con lo que es La copa sudamericana Con la importancia Que tiene la copa sudamericana Con la importancia Que ha ganado En los últimos años En el fútbol argentino Y bueno Esos objetivos A corto plazo Que eran De jugar la copa argentina De jugar la copa sudamericana Se fumaron Por las realidades Futbolísticas Porque los resultados Te dejan afuera En la copa argentina En la copa sudamericana También En la copa argentina Perdés un partido Y te volvés De vuelta a tu cancha En la copa sudamericana Serían los dos partidos Empezó mejor Banfield Con San Lorenzo Después San Lorenzo Lo supo dar vuelta En su estadio Y ya quedó para la historia Las dos participaciones Ahora nos queda El torneo local Por eso te digo Que Dentro de lo planificado Que había Cuando arrancábamos Esta parte Este semestre Me parece que Los Lo principal Que había Era hacer pie En la copa argentina Y hacer pie En la copa sudamericana La expresión de deseo Que hasta lo había manifestado El capitán de Banfield Que lo había dicho Orbiti En un montón de ocasiones De la necesidad Que tenía Banfield De volver a repetir La historia reciente La historia que tenemos Todos en la pupila Lo que pasó Con el gran equipo De Falcioni Con la copa sudamericana La libertadores Y de ver si se podía Repetir ahora Ahora ese objetivo Quedó trunco Porque ya No se puede Volver para atrás Se quedó afuera De la sudamericana Afuera de la copa argentina Y ahora lo que queda así Firme Es que Banfield Tiene que Redoblar la apuesta Y tratar de hacer Un buen campeonato Entonces Con todos Estos condimentos Que ha dejado De que se ha formado Un equipo para Enfrentar Con lo que se pudo Con los recursos Que había en el club Tengamos en cuenta Que se armó Un equipo para enfrentar esto Para enfrentar un semestre Con copa argentina Con copa sudamericana Y con el torneo local Ahora ya Abocado Banfield Por la necesidad Por los resultados Solamente en el torneo local Y encontrando Con Un Falcioni Distinto Al que Supimos tener En su momento Porque Muchos decían No Falcioni Cuando venga Banfield No le va a dar la oportunidad A los pibes Quizás Se va a volcar más Por los jugadores experimentados Quizás no ponga A los jugadores De las inferiores Va a poner al jugador Que tiene más tiempo Siempre Se manejó De esa forma Y en esta Nueva etapa De Falcioni En Banfield No pasó eso Le dio la posibilidad A Cecchini Trajo jugadores Como en el caso De Cobo Que cuando lo tuvo Que reemplazar Por ejemplo Por Luciano Gómez Lo hizo Y que el pibe Gómez Hizo un gran partido Versi Vuelve a tener Su oportunidad Betini Uno se pone a ver Los nombres De la primera división De Banfield Y por ejemplo Jugadores como Betini Que tuvieron una participación Mayor Significativa Hasta llegó a ser capitán Betini En el equipo de Almeida Y hoy por hoy No es tenido en cuenta De la misma forma Que lo hacía Matías Almeida Si bien Alterna En partidos En primera En reserva Hoy por hoy Betini Por ejemplo Es un jugador Experimentado Dentro del club Con muchos partidos Jugador salido De las inferiores del club Pero por ejemplo Hoy el técnico Ha decidido Volcarse por otros Nombres propios Y por otros chicos Del club El caso de Corcho Rodríguez El caso de Del chico Cecchini El caso de Luciano Gómez Que no son pocos La nueva oportunidad Requena Vos sabés que Todos nos acordamos Del chico Requena Que bueno Tuvo más participación En la época De Matías Almeida Donde se lo ponía Como una constante Donde Almeida Hasta en su momento Decía que Bueno Si se sacaba a Arbiti O a Juanito El reemplazo natural Era el chico Requena Que había mucha expectativa En él Y seguramente ahora Falcioni Después de su paso Por Atlanta Le ha dado la oportunidad Nuevamente De tenerlo ahí A Requena Que puede ser también Una de las alternativas Que pueda Tener este Banfield Uno de los cambios De aire Que puede llegar a tener Con relación No sé En la posición de Arbiti Con relación también Al cambio de aire Que le puede dar Brian Sarmiento Así que con todos Estos condimentos Veremos de qué forma Se para Banfield Para enfrentar Lo que queda del campeonato Un campeonato Que todavía Si bien va a ser Largo Por lo que queda Por delante Y también un campeonato Que va a marcar En definitiva El rumbo de todo ¿No? Porque Si uno se pone a pensar De lo planificado Cuando se arrancó El semestre Hasta ahora Se perdieron Dos francos Importantes En poco tiempo Que fuera La sudamericana Y la copa argentina Y ahora los cañones Puestos Porque todo Tenés que tirar Toda la carne al asador Pensando en lo que va a pasar En el torneo De primera división Por eso La ansiedad Por eso La necesidad De que Banfield Encuentre los resultados Por eso La ansiedad También la necesidad De que Banfield Recupere los jugadores Lesionados Como en el caso De Asenjo Como en el caso De Nicolás Bertolo Como lo que pasa Con Sibeli Y con lo que pasa También con el chico Prichoda Que también en su momento Fue un jugador importante Y que también Marcó una diferencia Cuando le tocó jugar Esperemos todos De poder contar Nuevamente con Sibeli Con Prichoda Jugadores importantes Y jugadores que le pueden Dar un cambio Y nutrir un poco más A este plantel De Banfield Que intenta Buscar Encontrar el equipo Me parece que Falcioni está Haciendo Todo lo indicado Para encontrar el equipo Y está bueno También por otra parte De que veamos Esta posibilidad De mezclar Los juveniles Con los experimentados De verlo No sé Al tanque Silva De verlo A Erbiti Corriendo Como si fueran Pibe de 20 25 años Y transmitiendo Eso dentro Del campo de juego Y también ver Que los chicos Que les toca jugar Llámese Chini Llámese Luciano Gómez Y tantos otros Que han tenido La oportunidad Que lo sepan Aprovechar Como lo están haciendo Hoy por hoy En Banfield Y más allá De que uno se ponga A ver Que hay jugadores Que quedan relegados Como en el caso No sé De Chiqui Pérez En su momento Que no le tocó jugar Como en el caso De Bettini Que ahora no está Formando parte Del primer equipo En todos los partidos Pero que siempre Fue un jugador Esquema Podemos decir Emblema De Banfield Porque Esta forma De tratar de superarse De llegar a ser capitán En su momento De jugar un montón De partidos En la época De Almeida Y de seguir Luchándola ahora Y cuando le tocó Jugar El partido pasado Realmente lo hizo bien Estamos en comunicación Con él Con Bettini ¿Cómo estás? Buenas tardes Diego León Hola Buenas tardes ¿Cómo andan? Todavía muchas gracias Por las palabras No, vos sabés que Siempre cuando uno habla Del sentimiento De pertenencia De club De lo difícil Que es para Banfield Siempre formar Equipos competitivos Siempre tiene que ver Mucho La mano Y las ganas Que tengan Los chicos Que vienen De las inferiores En el caso tuyo Lo viviste En todas las etapas ¿No? Porque desde empezar A jugar Pocos minutos Hasta llegar A ser capitán ¿No? Sí, bueno La verdad que para mí Es un logro muy importante Haber sido capitán De un club Donde Donde prácticamente Bueno Me formé como jugador Estoy muy comprometido Con el club Porque la verdad Que siento Conozco mucha gente Estoy hace muchos años Me han dado Una responsabilidad Como esa Gracias a Erbiti A Santiago Silva Que sin ellos Obviamente Uno no puede No puede tomar Esa responsabilidad Porque sí Entonces ellos Entienden que Yo soy un tipo Responsable Bueno Me pone contento Por tener tipos Al lado Que tienen una carrera Importante Y que ellos Puedan valorar Un trabajo Que bueno Yo vengo haciendo Hace mucho Y que para mí Es fundamental Porque hoy Sin trabajo Es difícil Progresar Y para Falcioni Me parece que también Tiene un buen dolor De cabeza ¿No? Porque le meten presión Digo vos En los partidos Cuando te toca jugar En reservo Cuando te tocó Jugar en primera Lo hiciste Realmente bien Vemos no sé Jugadores como Gómez Como Cecchini Digamos que Tiene un lindo problema Falcioni ¿No? Porque digamos Que están todos Prendidos Para ocupar Y para luchar Por un lugar No en el primer equipo Sí La verdad que Uno siempre respeta Las decisiones Y entiende que Siempre hay en que Está a cargo Y decide Que está bien Pero bueno Uno no sé Yo por lo menos No voy a hablar De los demás Pero yo no me conformo Con estar De suplente Porque Bueno Considero que Que me gusta Progresar Y quiero seguir Ganando Teniendo cosas Importantes Con el club Y bueno Obviamente Cuando estás Adentro Todo es diferente Así que Por eso Es cuestión De seguir Entrenando De seguir Tratando De mejorar Todos mis aspectos Sudolísticos Digamos que De los equipos Que hay Es uno De los equipos Que tiene Más marcado Su rumbo Futbolístico Que juegan Realmente bien Sí Pero me parece Que Obviamente Que saben A lo que juegan Y tienen Un gran entrenador Como Ariel Que Que la verdad Que tiene Sus fundamentos Para Por lo menos Para intentar Un nivel De juego Importante Después Si le puede Salir o no A veces Es circunstancial Y me parece Que De eso Parte el trabajo Que uno Tiene que Trabajar Toda la mayor Cantidad De tiempo Posible Para Después Intentar Algo Es un rival Con jugadores Ágiles Y rápidos Pero también Me parece Que Dentro De eso Pueden Encontrar En nosotros A veces Algún Desorden Nuestro En ataque Que Que lo puedan Lo puedan Dañar mucho El partido Con San Martín De San Juan Fue un partido Bisagra Digo Teniendo en cuenta Que San Martín Hizo un partido Bárbaro Con River Viene jugando bien Y que se lo pudo Dar vuelta Eso influye En lo anímico Para el jugador Haber dado vuelta Un partido Que era Netamente adverso En 10 minutos Ya dos goles En contra Sí Yo creo que Bueno Le hicieron muy bien Los chicos Le hicieron bárbaro Siempre dar vuelta A los partidos Te da un poco Más de ánimo Entonces Creo que Por la jerarquía De jugadores Que tenemos Tanto Walter Sarmiento Silvan Bueno Ahora que No sé si va a poder llegar Pero Mismo en la defensa Cuando tenés nombres propios Que pueden resolver Algún tipo de problema Más rápido Me parece que Eso hace una diferencia A veces Y creo que nosotros El otro día Con San Martín De San Juan Pudimos aprovechar Ese nivel De jugadores Que tenemos Bueno Gonzalo Te agradecemos Siempre La amabilidad De atendernos De charlar un poquito De fútbol Y bueno Esperamos que Nuevamente verte Dentro de poco Ahí en tu lugar Firme Con la camiseta ¿Por qué no? En algún momento Con la cinta de capitán ¿No? Bueno esperemos que sí Esperemos que sí Pero yo estoy muy respetuoso Del lugar que me toca Y sé que Walter es el capitán Y el ídolo para mí Del club máximo Así que me parece que Bueno cuando no estén ellos Espero que Que te preste un poco La cinta Dale Gonzalo que tengas buenos días Un abrazo Hasta luego Hasta luego Estamos en comunicación Con Gonzalo Bettini Un fenómeno Siempre me parece que Demostrando esto De tratar de superarse De revalidar un lugar Un jugador que me parece Que puede ser un ejemplo Para muchos de los pibes Que están ahí De que tuvo la oportunidad De que la supo aprovechar Muchísimos partidos Sobre el lomo Llegar a tener La cinta de capitán Y ahora estar Luchándola Palo a palo Al lado de los chicos De las inferiores Al lado de los experimentados Y seguramente Falcioni Lo tendrá en cuenta A un gran jugador Como ese Gonzalo Bettini Bueno gente Nos vamos despidiendo Ya la semana que viene Vamos a estar acá Hablando de lo que Ha dejado la fecha De lo que fue el partido Con Defensa y Justicia Y esperando Seguramente hablar De un resultado positivo Y de seguir Mirando para adelante En este campeonato En los controles técnicos Está el amigo Fabián Estuvo Sofi con Poli En la producción El saludo Para Leito González Extendido a su familia Para Oso Para Héctor Gesualdi Gonzalo León Estuve con mi pequeño hijo Hoy acá Ya gigantón Acompañándome Diego es mi nombre Nos encontramos El próximo martes Acá a las 7 de la tarde En Welcome Para llevarte toda la información De lo que pasa En Banfield Gente un abrazo Se van a mediante Nos vemos Chau Salta un rato Para el show Y ahí os digo Por torneo Me iluminan En el próximo martes Chau